Sueña Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuando te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminarías Y de él te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Robar de tus labios Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y de él te seguiría 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 aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Sueña No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo